Jejeje, llevábamos muchísimo tiempo sin saber nada de este juego Y de repente, hace una semana, semana y media aproximadamente Dijeron que... ¿Por qué te llamas contrincante? Pues una muy buena pregunta Hace más o menos semana, semana y media, dijeron que el juego debe salir el 3 de noviembre Y aquí estamos, después de unas cuantas tramitas Para testearlo antes de que llegue el juego a nuestros teléfonos móviles Juego para móviles, tanto Android como iOS Lo podéis jugar en emulador, yo lo estoy jugando en emulador Y si lo queréis jugar ahora mismo, tenéis que hacer mierdas de VPN Que si tal, que si beta filipinas, que si tal Es un coñazo, el juego sale en menos de un mes Así que podéis esperaros tranquilamente Y este juego sale en menos de un mes Lo estoy diciendo con la verdad por delante No como cuando os digo y cuando os decía Black Clover sale en menos de un mes Porque ahí os estaba mintiendo todo el rato Pero vamos, no os hacéis una idea de cuánto os estaba mintiendo Ahora está totalmente confirmado, ¿vale? Así que vamos a echarle unos cuantos de vicio El juego es un estilo, es un juego de estilo Clash Royale Yo honestamente, lo he estado comentando con los colegas Y me han dicho que este juego se va a morir dentro de dos días No sé qué pensaréis vosotros Como siempre, pues este tipo de juegos duran más o menos Dependiendo del apoyo de la comunidad Pero mis colegas están totalmente convencidos de que este juego va a durar dos telediarios Yo espero y creo que el juego irá bien Pero bueno, como siempre, pues depende de cómo apoya la comunidad el jueguito Si lo juegas tú antes incluso Exacto, por supuesto Canadá y Colombia Exclusive Lo dicho Juego estilo Clash Royale Yo no conozco ningún juego estilo Clash Royale que no sea Clash Royale Estoy seguro que ha habido muchísimos clones Pues este es otro clon Pero que aparte de tener PvP Porque también hay PvP Y es lo que a mí más me llama la atención Que es jugar contra otra persona Tú con tu propio mazo juegas contra otra persona Pues también tiene PvE Es decir, vais a tener mazmorras Que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo Que es, entre comillas, el tutorial Y también, entre comillas, raids Las cuales vais a tener que hacer de forma cooperativa Con vuestros amigos o con la gente de vuestra hermandad Y a mí eso me llama mucho Pero que muchísimo la atención No le puedo dar a play porque no hay ningún play aquí ¿Eres bobo o qué? ¿Cómo me cambio esto? Atrás O sea, me voy a llamar Quartz Mage Sí o sí Sí, hasta que no me loguee con la cuenta Battle.net Y no me voy a loguear Parece ser que me voy a llamar Quartz Mage Así que pasamos del tema ¿Qué tal, ancien guapo, mi niño? Muy buenas Es más adelante Ah, perfecto Espabila, contrincante Venga, va Vamos para allá Vamos al lío Lo dicho Ahora vamos a testear Vamos a probar cositas Así que lo más normal es que Pues eso Estamos en el tutorial Estamos probando combinaciones muy básicas del juego Pero insisto Juegos Tirocrat Royal Con algunas Con bastantes similitudes Y algunas cosas nuevas Porque evidentemente En algo tiene que innovar Y lo que más me gusta Y lo que más me gusta Ambientado en el universo Warcraft Que esto es lo que a mí lo que más me mola A ver cuánta gente se pone a jugar a este juego Por el hecho de que es un juego nuevo Y cuánta gente se pone a jugar por el hecho de que es del universo Warcraft Como estáis viendo por aquí Tenemos un mapa En este caso es un evento PVE Donde tenemos que derrotar a un enemigo Aquí estáis viendo a los enemigos que tenemos que derrotar En este caso esto es lo que va a hacer Don Kang Va a estar arrojando barriles por esa calle Así que la parte de la izquierda vamos a tener más problemas para avanzar Y aquí tenemos el objetivo al cual tenemos que derrotar ¿No? El maestro del embarcadero ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que avanzar por las calles Haciendo distinto tipo de cosas ¿Cómo vamos a sumonear a nuestras unidades? Vamos a sumonearlas con oro El oro se consigue con el tiempo Como con el elixir en el Clash Royale Y aparte también hay puntos en el mapa Que nos van a estar dando oro Que podemos ir consiguiendo con nuestros kobolds Podemos sacar kobolds Y ir sacando el dinero de... De básicamente ir avanzando Así que sin más No quiero tampoco dar mucho más la barasa con esto Vamos al lío Vamos a... Allá, ¿veis? Lando por aquí un kobold El enemigo me lanza por aquí unas gallinitas Así que me las voy a cargar con un... Con un ataque de estos en área Esto no sé qué narices es, la verdad No tengo ni idea Y esto tampoco sé qué es... ¡Anda! ¡Qué interesante! Puedo mandar a mis tropas con distintas cosas por aquí Este es el elix Por así decir La carta más importante de mi mazo Que no tengo ni puta idea de lo que hace Pero bueno Como estamos en un tutorial Tampoco creo que tengamos excesivos problemas A la hora de avanzar Y de jugar Hay tres tipos De unidades Las unidades voladoras Las unidades a melee Y las unidades a rango Básicamente como Clash Royale También tienen más o menos ese tipo de... De diferenciación, ¿no? Así que... Vamos a ver qué nos encontramos El rival me está tirando cartitas por aquí Cosa que no me esperaba, la verdad Y no estoy tirando yo ni una sola carta por este lado Así que me voy a tocar tirar algo por aquí Cuando se hablaba del Rumble me imaginaba algo rollo Bukunohiro No, no tiene nada que ver con Bukunohiro, la verdad Y aquí estáis viendo que vamos avanzando Y el objetivo es acabar con este... Con este bichito Que vamos a acabar bastante rápido, la verdad Decías dos días siendo optimistas Es que sois unos pedazos de retrasados Así es normal que duren tan poco los juegos Si tienen como... Si tienen... Ah, mira Ahora lo que puedo hacer Como he... Como he capturado Por así decir, este... Esta zona Puedo tirar a los aliados desde ahí Es feo con ganas Pero que no es feo Es desti... Bueno, a vosotros igual es feo A mí es... Tiene esta... Tiene esta... Esta estética Puede gustarte o no A mí no me parece feo O sea, me gusta más Otro tipo de estética Pero feo Feo No sé Eh... ¿Dónde me he ido? Aquí, cojones Morgan el coleccionista Vamos a por él El sequat Morgan Protege la enchuada lateral Vamos por ahí Porque la pantalla de carga Se ve como si le hubiese puesto un filtro No me gusta Estoy de acuerdo, eh Se ve como rojo, ¿no? Se ve como rojito Es bastante incómodo Es bastante, bastante incómodo Mira alrededor antes de empezar Puedes tocar cualquier cosa Pausar, eh... Con el juego pausado Para tener más información Esto es lo que os decía Aquí tenemos una torre vigía Zona de despliegue capturada por unidades Ataques de objetivo único Eh... Vulnerable contra serio Evidentemente, ¿no? ¡Eh! Un cofresillo Otorga dos de oro cuando se abre No lo pueden capturar las unidades voladoras Y esto que cojones es Protege la entrada lateral Y tenemos que ir a por este Vale Vamos para allá Pues vamos a lanzar un cobol por aquí Y vamos directamente a lanzar a... A un rico, rico bichito de estos Y yo creo que eso nos hará un apaño Vamos a tirar también por aquí a la ace del mazo Y vamos a ver si nos cargamos rápido esta torre Para ver si pillamos... Si pillamos, imagino, desde aquí Un spot desde donde lanzar nuestras habilidades No tiene auto, mierdón Honestamente, no sé si tiene auto Estoy en, literalmente, la tercera partida del tutorial ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos? Vale, hemos pillado los dos de oro de ahí Y ahora, pues bueno Las partidas, la verdad es que son bastante, bastante fáciles Mira, ahora como he capturado esto Puedo lanzar a mis unidades desde aquí Y si por lo que sea estoy mirando esta parte del mapa Eh... Si quiero lanzar algo desde aquí No hace falta que baje O sea, directamente me lo tiraría desde ahí abajo Pero bueno, como ya estamos por aquí Nos cargamos esto bastante rápido ¡Claro ya wow! No creía que me iba a ir librando de jugar Clash Royale Pues toca, toca A mí me llama la... Yo lo reconozco Yo soy un jodido fanboy de este tipo de... De... De lore Soy un fanboy de wow Y todo lo que tenga el nombre de wow Lo voy a probar Eh... Probé en su día Hearthstone Y evidentemente voy a probar esto también Eh... Que... Que me llama muchísimo la atención Eh... Vale Ojo Ojo a esto Ya está abierta la tienda ¡Ya puedo comprar! Oh sí, donde a mí más me gusta ir Puedes encontrar nuevas minis en la tienda Escoge tu favorita para añadirle a la colección Vale, yo estoy jugando un Deads Así que lo más normal es que me pille un Deads ¿No? Yo creo que sí Vamos a la tienda Vamos a pillarnos un Deads Devorador de enemigos caídos ¡Míralo! ¡Qué majo! Ahora también hay regalos gratis Esto es lo que a mí me gusta Las cosas gratis Dámelas Dámelas Vale Al contrario que Por ejemplo en el Clash Royale Que esto lo estuvimos comentando el otro día Las unidades parece ser que se van a subir Eh... Bueno, las estuvimos comentando el otro día O lo comenté... Creo que lo comenté para el vídeo Las unidades se van a poder subir Eh... Por si no sabéis cómo funciona el Clash Royale Eh... Tú tienes la unidad Y luego sacando duplicados de las cartas O gastando gemas o algo por el estilo Eh... Puedes chetarlas, ¿no? Las vas subiendo de nivel Aquí en este juego Al parecer De nuevo al parecer Tengo que testearlo y tengo que probar las cositas En este juego Como que puedes dejar a las unidades Eh... Entrenándolas Y las unidades van subiendo solas de nivel Evidentemente es algo limitado Pero puedes subirlas tranquilamente con... Con ese sistema Chordi, cállate Que no tienes ni idea Que no sabes hacer tutoriales Sí que me molesta mucho Que este... Este rollo... Este rollo... Raro aquí, ¿no? ¿O qué? Me molesta bastante Este... Este filtro rojo Que tiene... Que tiene la pantalla principal Bueno, Jover La patrulla de Jover parece dura Lánzame sobre el troll Para que acabe con él Así estará protegida Nuestro geniente de grifos Para acabar con estos brutos Es super para subirla al máximo Yo os digo lo que decía el trailer Yo os digo lo que os decía el trailer Si tú has jugado ya 40 millones de partidas Yo no te... Ya no te sé decir otra cosa Yo os digo lo que decía el trailer del juego Y lo que decían los devs Yo no lo... No lo sé No lo he comprobado Evidentemente Bueno, vamos para allá Eh... Lánzame contra... Contra estos Entiendo que se refieren Joder, lo que tardan en caer Su puta madre Vale A ver A ver, métele dinero Dame... Dame un mes Mira el necrófago El necrófaguito Pero ponía como que se... No he entendido muy bien el concepto de que se... Ojo, cuidado No he entendido muy bien el concepto Vale, otro bicho por aquí ¿Estás desinformando? Pero vamos a ver, ¿cuándo he informado yo? Cargarse los pollos Pregunta seria, ¿cuándo he informado yo? ¿Estáis vosotros desinformando Al decir que yo estoy desinformando? Porque lo normal sería Que informase, o sea, lo Lo raro sería que informase Oh, va creciendo El oro si nadie lo pica Que interesante, y esto entiendo que es la pasiva De mi héroe, que voy sacando Bichitos Digamos esto por aquí, aunque se van a mover, ¿no? Ah, no, ellos no se mueven A ellos les suda los cojones ¿Ya ha salido? No, sale el 3 De noviembre Esto es una versión No beta Porque no es beta, sino Soft launch, en filipinas Los muñecos son rollo chibi Sí, supongo que serían de ese estilo Sí, supongo que sí, chibi Chibi no, porque chibi implica que tengan La cabeza gorda, ¿no? Estos son miniaturas Son como rollo miniaturas De Warhammer ¿Qué pasa, 13? ¿Cómo estamos? Con un texto en pantalla Diciendo que sale el 13 El 13 de noviembre No, no pasa nada Que pregunten, que pregunten Vale, lanzamos ahí Toda la ficha ya No me suda los cojones Y acabamos con Jogger ¿Tú eres chibi? Sí, exactamente Porque soy bajito Y con la cabeza muy grande Efectivamente Vale, subimos la unidad De nivel Lo que hace que aumente Tanto la vida Como el daño Que hace Y luego aparte Había un sistema de talentos Que es, imagino Lo que está bloqueado Por aquí Porque como que cada unidad Va a tener 3 talentos Lo cual va a hacer Que la especialices En una cosa o en otra Iremos viendo, vaya Iremos viendo Vale Hemos ganado 5 combates Así que tenemos Una recompensita por aquí A ver qué es lo que nos ofrece ¿Puedo decir Que voy a mejorar? Vale Qué majo el bicho, eh El bruto no Hay PvP, ¿no? Sí Hay PvP y PvE Vale, los hechizos De momento No me han hecho mucha gracia ¿Cuándo te pegas Con otros flyers? Honestamente no lo sé Gacha No sé Cómo funciona Mira, aquí voy a subir El héroe 100% Este es como Mi ace del mazo La carta más importante De mi mazo Aquí estaríamos viendo El mazito Mira En este medio De 2,6 Ya puedo hacer Como Benihu, ¿no? Ya puedo hacer Como Benihu Es decir No, un mazo de 2,6 Exactamente así Y este sería El mazo de los draconidos Bueno, de los de roca negra Y el mazo de la horda El mazo del Está guay Lo que pasa es que No los puedo usar Porque en el tutorial Te dejan elegir Entre estos tres Tienes a Gromas A este tío Que no me acuerdo Cómo se llama Y a este tío Que tampoco me acuerdo Cómo se llama Pero os lo digo Ahora mismo Varón o Sandido Que este si no recuerdo mal Es un boss de Nunca me acuerdo De dónde coño es Pero bueno Un boss del WoW Scrorea para tu derecha Lo estoy intentando Tienes tropocientos bichos ¿Dónde? No me dejan scrolear Sí, sí En los líderes Ahora de momento no De momento no me dejan scrolear Imagino que tendré que avanzar En el tutorial Un poquito más Y como veis Pues las Las distintas piezas Tienen sus distintas Sus distintas afiliaciones No sé Si utilizar Una pieza De la afiliación X Que estés utilizando tú La potencia un poco más Honestamente no lo sé Pero iremos viendo Vale Aquí tenemos otra piececita Que podríamos comprar Con 90 de oro Y podríamos comprar También 12 de Potenciador de experiencia Con 5 de oro Vale De roca negra Mira Las bestias Que también tiene su propietario La alianza Que no hemos visto El capitán Pero creo que el capitán Es Tyrion Si no recuerdo mal Pero bueno Vamos a seguir jugando Que quiero desbloquear cositas Vale ¿Dónde podemos avanzar? Vale Recogemos esto ¡Uh! ¡Granjero de la peste! Vale Yo voy a tirar Por no muertos Todo el rato ¿Vale? Yo voy a tirar ¿Cuántos amigos hay? Pues creo que había De salida 160 Me lo puedo estar inventando Pero creo que había 160 Más de 100 seguro 60 Pues eso O uno O uno O el otro 60 60 de salida Está ya el juego El 3 de noviembre El 3 de noviembre sale Vale Nos vamos a paramos De poniente A por multros Esto Más de 100 seguro ¿Ves? Yo sabía que había un 60 Pero me lo he inventado Me lo he inventado Es lo que hay Es lo que No se puede tener todo Gente Lo siento Vale Insisto El juego sale El 3 de noviembre Para dispositivos móviles Ok Vale Vamos a pillar esto Lo antes posible Los pollos esos Uh Los pollos esos Se los están comiendo ¿Qué están haciendo? ¿Qué ha pasado? Oye Tarda mucho En caer esto Hay que timearlo bien Las voces están en En otro idioma Muchos bichitos Muy incómodos 66% de abierto Exactamente Me ha faltado solo un número Os lo he dicho Casi todo bien Vale También nos interesaría Pillar esta torre Imagino Lo que me gustaría Que imagino Que esto en tablet Se solucionará Me gustaría Muy mucho Os lo digo Totalmente en serio Que el juego Eh No tener que Scrollear el juego Que se viese Desde un POV Más atrasado Esto en tablet No tiene que ser Un problema Supongo En tablet Imagino que se soluciona eso Las voces Del Clash Royale También es así No pero yo imagino Que si que estarán En español Cuando salga Aunque no lo sé Evidentemente Me lo estoy inventando Como todo lo que digo Tiramos esto aquí Nos cargamos los pochos Bien hecho Has jugado al LOL Pero que pasa con mi LOL No pero joder El mapa del LOL No pretendo verlo entero Pero me gustaría saber Que está pasando Aún así hay bastante Buena información Si yo estoy mirando En esta calle Las cosas que están pasando Por aquí También me lo van diciendo ¿Veis? Que es este Este pegando mi torrecilla También me Hostia Que acabo de tirar Una habilidad al aire Perfecto Muy bien Bien hecho Que hace eso Que te crees Que el juego Va a tener éxito Que si gente Que Blizzard Está en auge Ahora Que van espabilados Después de las cosas malas Que han hecho en el pasado Ahora Blizzard Va a ser una buena empresa Ya veréis Ya veréis Confiad Money, money, money Money, money, money Que vuelve el tío Lo ha pillado Microsoft Lo ha pillado Microsoft Vuelve el Death principal Bueno Death principal Uno de los diseñadores Del WoW Desarrolladores del WoW Más importantes De toda su historia Vuelve Después de muchísimo tiempo Fuera de la empresa No sé Yo confío Quiero confiar Quiero confiar Quiero confiar Evidentemente Esto no va a sustituir A Black Clover Mobile Pero es que Nada puede sustituir A Black Clover Mobile Como juego Que nunca saldrá A ver Yo espero Que con suerte Hagan una buena Campaña de publicidad Con el jueguito este Que contraten A influencers Que se pongan A hacer promo Del juego Cosas que deberían hacer Cosas que deberían ocurrir ¿Ocurrirán? No lo sé ¡Qué guapo! Está muy jodido Está muy jodido Ojo sombrío Atraviesa varios objetivos Con una viscosa anguila No sé Sé que este juego existe Porque te conozco Pero Pero Somos también Una panda De putos frikis Por supuesto Pero bueno Es importante Es importante También conocer a gente Del boca a boca Se mueven los jueguitos Del boca a boca Ande vas tú Quita Sí hombre Vale Mi enemigo puede Popear enemigos Desde aquí Tengo que tenerlo en cuenta Vale Vamos a tirar el cobol Por aquí Para que vaya picando Money, money, money Money, money A matar los pollos Pica perro Vale Ahora nosotros Tenemos la piedra de hogar O la vamos a tener Y yo podré empezar A poner aliados Desde ahí Eso es interesante Ya metemos Más presión Habéis visto Es que La cantidad de cosas Bueno Se ha liqueado Un montón de información Del tema de Blizzard No sé Cuántas cosas Serán reales Y cuántas no Pero el tema De que Supuestamente Van a rebutear Por completo Diablo 4 No sé O sea A Blizzard Le hace falta Un cambio Muy gordo Y Y quién sabe Igual Con la entrada De micro Empiezan a hacer Las cosas bien Que sus juegos Entren al game Pass No sé Pueden hacer cosas chulas Pueden hacer cosas chulas Ya veremos ¡Hostias! Que vienen los pollos Me ha vuelto a pillar El este Joder Lo que pega Tú Yo lo firmo Que el huevo Entra al game Pass Me parece algo Muy bueno La verdad Muy, 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 muy Bueno Oye, pierdo La verdad Esto se le carga Las cosas Estoy por hecho Voy a tirar aquí La bicha Lo que pegan Cabrón Que me está metiendo Mucha presión Al sacarme Las unidades Desde aquí Entonces hay que Capturar esta piedra Para que deje De tirarme las unidades Desde aquí Es peligroso La verdad También te digo Que me va a pillar Esta torre Con la tontería Antes de que Desaparezca Vale, no La torre está bien La torre está bien Vale, vamos a tirar Por aquí El rayito El rayito Se carga Todos los pollos Si el huevo Entra al game Pass ¿Cómo lo hacen? Honestamente No lo sé Yo imagino Que si Que el game Pass O sea Tú pagarás La suscripción A la game Pass Como pagar La del WoW Y aparte Del WoW Tendrás acceso A todos los juegos Del game Pass Lo cual es maravilloso También parece Algo maravilloso Eso Oh, los pollos Como sufren Vale Tiramos a la guacha Por aquí A volar Espero Espero seriamente Que hagan Que hagan Cosas buenas Blizzard Dejó de ser buena Hace muchos años Así que Micro no puede Para hacerlo peor Se tendría que esforzar Muchísimo La verdad Pero muchísimo Así que Confiemos Esperemos que salga bien ¿Qué? ¿Hay clan? Sí, hay hermandades Joder Lo que tanquean Los bichos estos Oye, pero Si por lo que sea No gano en tiempo Gana Como en el Clash Royale El que El que más vida tiene O Pues estoy jodido Aquí las guilds Son muy importantes Hostia Como en Black Como en Black Como en White Ah, me dan prórroga Por dos de oro Ay, que me suena esto Qué guapo Es literalmente Un plagio gordo Vale, seguimos sacando Unidades por aquí Tiramos esto Tiramos la chispa Y 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 En el Clash Royale Gana el que más estructuras tiene Y si por lo que sea Tenéis las mismas estructuras Se lo lleva el que El que más vida tiene ¿No? Al que más vida le falte Las estructuras Hasta que se le caiga una Te hacía el sexo tan bestia Que el niño no se lo haría vikingo ¿Qué pasa? Minima petón ¿Cómo estás? Vale, se ha acabado el tiempo Empate No, empate no Empate no A buen tu puta madre Vale, por lo menos se suben las unidades Pues imagino que lo estoy haciendo yo mal Porque Esto es parte del tutorial Bueno, a ver No es parte del tutorial Ya, esto ya es campaña O sea, el juego El juego tiene parte de De PvE Y parte de PvP Esto ya es campaña Vale, pues vamos a empezar a tirar cositas El kobold ahí Para que pique sus cosas Es que creo que me han quitado ellos el Tiramos aquí la guacha No sé si llegará a tiempo Yo creo que sí Sí, sí que llega a tiempo De puta madre Vale, pues vamos a intentar hacerlo bien Desde un primer momento Porque antes yo creo que lo jugaba bastante bien Es que está muy vacío ¿Tú crees? Que el mapa está muy vacío Vale, el kobold que me pique sus cosillas También tengo que picar este oro de aquí Importante picar este oro de aquí Que no se me olvide sacar el kobold Muy plano el paisaje A ver, hay distintos Eh... Escenarios Ahora estoy avanzando mucho más rápido La verdad Vale, quiero Que el kobold salga de aquí atrás Vale Y el kobold por aquí Nos sacan muy loquitos Lo tiro por aquí Esto va a estar picando De chill Abrimos esto Perfecto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Como auténticos macacos Sin pensar en absolutamente nada más Que en tirar para adelante Eso es lo que nos interesa Tirar para adelante Como auténticos macacos Vale Invoca sus bichitos A ver si mete algo más Perfecto Tiramos esto aquí Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Tiramos esto Avanzamos Mucho cuidado Hostia Eso ha sido bastante mala idea Por mi parte La verdad Ay, me ha pillado la piedra Fuck Pues eso es malo Porque ahora puede empezar A lanzarme bichos desde ahí Y no creo que sea la mejor De las noticias La verdad Hay que pasar por la piedra Vale En cuanto pasamos por la piedra Eh... Podemos empezar a invocar Bichitos de aquí Si, si, literal Uy, que interesante No tienes que capturarla No tienes que estar cerca Simplemente Con pasar por al lado Es más que suficiente A ver Yo imagino que como en el Clash Royale Pues aquí lo que tienes que hacer Es spamear una cantidad de games Que no va a ser ni medio normal ¿No? Pero bueno Lo que es jugar al juego Vale A ver si puedo sacar el Cobol Desde atrás Que lo necesito Por aquí Y el Cobol Desde atrás Por aquí ¿Se abre el cofresillo? Aún no se abre el cofresillo Hay que esperar al por dos de oro A ver Ahora le he quitado muchísima más vida Al pollo Al pollo Pum Vale No hay que dejar que pille eso Hay que mandar un Cobol También desde aquí Vamos a pillar esto Un Cobol desde aquí arriba Para que pique este oro Abrimos este Este cofresillo Perfecto Bueno Creo que se ha escondido el cofre Así que igual ni lo hemos abierto Metemos por aquí el bichete Tiramos por aquí la descarga Tiramos por aquí un bicho Tiramos por aquí otro Tiramos por aquí un Cobol Me está aguantando bastante Pero en el por dos de elixir Barra de oro Yo creo que Me lo cepillo Vamos Eso espero Si no me voy a poner bastante triste Vamos a estar pendientes De lo que nos saque Por aquí Vale Perfecto Pum Sacamos el varón Pum Cada pieza Tiene una mecánica Pero yo no me las conozco De momento Evidentemente Tenemos un pequeño problema En ese sentido Sacamos más unidades Sacamos aquí La Noma Y ganamos el juego De la partida Let's go Vale Ya os digo Lo que más ganas tengo de probar Es el PvP El PvP Yo creo que Es que es al final Lo divertido Por ejemplo Aunque es Royal Porque también es cierto Que no tiene PvE Pero tengo ganas De probarlo Con muchas ganas De probarlo Saca el montapuercos Que sería aquí El montapuercos La verdad No lo tengo de todo claro No he metido La otra unidad No muerta No la he metido Tengo ganas De saber que hace A mi me da más hype El cooperativo Yo es que Tengo más ganas De PvP Simple y llanamente Porque en su día Yo no jugué Clash Royale Y como yo no jugué Clash Royale Tengo ganas De ver Cómo es El Clash Royale O sea Cómo es un juego PvP De ese estilo ¿Me explico? ¿Dónde lo envío? Por aquí Vamos a Mandarlo por aquí Atrás Y que vaya cargando Con la Con la calma Clash Royale Dejó de existir No, pero es como Como muchos otros juegos No tiene ya tanto contenido Y tantas cosas Que por lo menos a mi Me da un poco de pereza Entrar, la verdad No es que haya dejado De existir Pero Pero ya me da Bastante pereza La verdad Intentarlo Vale Este saca tanques Vale Hay que sacar El Cobalt Desde aquí Ni que fuera un gacha No En su momento Lo probé Y Y me pareció Interesante O sea Pero no No jugué lo suficiente También era una época En la que le estaba dando A demasiados juegos A demasiados Demasiados juegos Y al final Dije Paso Creo que eché Yo que sé Diez partidas Me fue una época En la que me veía Catorce vídeos De Benijo A la semana Y Y me dio Por intentar probarlo Pero luego Lo Instantáneamente Se me quitó La gana de vivir Pero tengo Tengo curiosidad Por saber Por saber Vale Puedo elegir Que mejorar El capitán Siempre Aquí Vamos a subir esto ¡Tas dingo! Y aquí voy a subir A la guacha O el hechizo Aquí voy a subir El hechizo Que la guacha Yo creo que La voy a mandar A tomar por El hechizo Me parece muy bueno Se acaba de restablecer Tu registro Y recompensas diarias A partir de ahora Esto ocurrirá una vez A medianoche Vale A medianoche Entiendo que A medianoche ¡Eh! Un eurito esto Opción de los no muertos Solo dos días Hijos de puta Ya te ponen un pack Que solo puedes comprar Durante muy poquito tiempo Que trozos de mierda Vale Vamos a comprar esta ficha Vale Tengo ocho packs Para comprar ¿Veis? Ahí habéis visto Que abajo Abajo salían Eh... Tres Eh... Tres cosas bloqueadas Imagino que ahí será Lo de Permutar Permuta 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 No, imbécil Y esto Vamos a quitar esto Permuta Permuta Vamos a hacernos Los tromazos de no muertos Pero a fuego además ¿Cuál es el problema? Que me he quedado Sin unidades aéreas Bueno, esto es aéreo Debería poner Otra unidad de aérea No, esto está bien Esto está bien A ver si está bien Tres de oro Tres de oro Mete dinero Mete dinero ¿Puedo cambiarme el nombre ya? De momento parece ser bien Hay tantas cartas que pillan al resto Mucho brindeo Que es normal, eh Pero da pereza Normal Eh... Da pereza Sí, a mí me da palo Porque es Mucho que aprender Mucho que tal Que no quita Que pueda ser interesante Y que pueda ser un buen juego Por supuesto Pero a mí Aquí está Justo ahora Eh... Soy filipino Ahora mismo Filicace Soy el filicace Un placer conocerte Filicace Eh... Ahí salí a jugar Contra el jugador, eh Podré jugar Contra un filipino Nunca le di la oportunidad La verdad Nunca le di El suficiente El suficiente Chwai Captura Torres Siega enemigos Cuatro mil Esta carta En el Hearthstone Daba un asco Metía daño en área A pedazo de perra Yo entregué la daera Ya era hora La tarea No se habla No tengo ganas De ir mañana a clase Ni yo a trabajar Joder No me sé Es increíble Vale Eh... ¿Qué vamos a hacer aquí? Vale Aquí es importante Aquí es bastante importante Movilizar bien A las unidades Eh Vale Hay que mandar un kobold Desde aquí Y mover esto Tiramos unidades Por aquí Pero como auténticos Macacos Como si Como si fuese gratis El oro ¿Vale? Otro kobold Por aquí Porque eventualmente Hará falta Pum Pum Vale Vale Hemos pillado eso Pero Uff Me la van a quitar Buah 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 Este juego Es complejo Esto me va a costar A mí ¿Qué es el cementerio? ¿Qué es el cementerio? Hola ¿Pero hay esta absoluta paliza Que me estoy llevando? Hola A ver Vamos a guardar un poco De... Vamos a guardar un poco De elixir A tomar por culo Los pollos Y vamos a tirar El capitán Y... Un ataque fuerte Por aquí a la derecha Un ataque fuerte El capitán Con los bichos estos Vamos capitán No Y me saca las gallinas Tío Las gallinas Me hacen counter Y encima está picando ¡Será cabrón! Pero escúchame Que este tío es buenísimo El ciega enemigos Cuatro mil No Me apaliza Me acaban de apalizar Gente Vale Me arrepiento De haber quitado A la... A la voladora Me arrepiento muchísimo Buah Me arrepiento muchísimo Sí, sí No debí quitar A la enana Vale Cobol por aquí Aún es... Aún es ganable Gente Winable 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 La gallina Es una polla Winable 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 Aguanta Aguanta Torre Aguanta Torre Aguanta Torre Vamos Aguanta Torre No, 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 no Hostias Tú Me falta Me falta Me falta ver más Buah, es que Claro Tendría que Tendría que cargarme esta torre Vamos a Vamos a redirigir esto por aquí Pero tú quiero que vayas para allá Pero el resto no Perfecto A por la torre A por la torre Que la torre Que la torre es lo que me estaba jodiendo En realidad Madre mía la cantidad Mira, mira, mira Pum, 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 pum ¡Madre mía! ¿Lo que puedo hacer, cabrón? No, tú no Pues tú ahí Tú ahí, tú ahí Tienes que llevar dos hechizos sí o sí Va a ser literalmente Exactamente igual que Clash Royale Así que imagino que sí Vale, chicos Le damos la vuelta Le damos la vuelta Le damos la vuelta Parecía que no Soy de ley Mi mazo es de ley ¿No ves que es de muertos? Requiere que me maten cosas Claro que sí, joder Por aquí El cementerio lo puedo tirar donde yo quiera Interesante Me lo reviento, me lo reviento Mira, si me lo cargo ya Ahí va Qué basura de chito acabo de tirar Hostias No he jugado con Clash Royale He visto mucho Clash Royale He visto mucho Clash Royale No he jugado, pero he visto mucho Uff Pues ponía poco, eh Lo he pasado regular Mi mazo Le falta limpieza ¿Cuál es el gigante eléctrico aquí? Yo quiero jugar el mazo de gigante eléctrico Yo he visto mucho por Bueno, es que claro Ahí entra Yo entiendo que a WoW Bueno, a los fans de WoW No sé cuánta gracia le harán este tipo de juegos Porque los fans del WoW Son todos unos polla vieja Y yo incluido Pero son las típicas personas que dicen Un juego de móvil no es un juego No sé qué Y cosas así, ¿sabéis? Entonces, no sé hasta qué punto Será viable esto, eh Vamos a tirar cosas por aquí Para intentar pillar lo antes posible El tal Vamos a... ¿Qué es eso? Hola Oh, ya ha pillado el el oro ¿Qué es eso? Va a caer algo de ahí, ¿verdad? Ah, ese... Ah, ¿cómo? Se los come ¡Se cura! ¡Qué interesante! Vale Juego el por aquí Nada, lo va a matar Soy imbécil Vale No, no, no lo mata 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 Andrés Chatting ¿Qué he hecho ahí? Seguro que no me lo merezco Vale, dinero Más dos de oro Genial Sacamos un día desde aquí Pillar esa torre Esos go Esos go Vale Tenemos dinero por aquí Así que vamos a ir a pillarlo Matamos a los pollos Money, money, money Money, money, money ¿Qué pasa, Lucio? ¿Cómo estamos? Feliz día de la madre Aquí no es Aquí no es el día de la madre Pero feliz día de la madre A los argentinos Si es el día de la madre Por ahí No es el día de la madre Hoy, ¿no? No, verdad No, el día de la madre Es en mayo Aquí en España Qué mal hijo, ¿eh? Nos pagamos los pollos ¿Cómo es el juego? Tengo un juego esceno Que me guste A ver, el juego Yo lo que recomiendo Como siempre Es que lo probéis A mí me llama la atención Insisto Porque nunca jugué Clash Royale A pesar de que me llamaba La atención en Clash Royale Voy a empezar a decirlo así Para que no se me enfaden Y porque Es de WoW Es de Warcraft Entonces Son varios motivos Por los que me apetece jugar Pero como siempre El juego es gratis Lo mejor que podéis hacer Es probarlo El juego sale El 3 de Ponte el clip El juego sale El 3 del mes que viene De forma oficial A ver A ver Me lo reí Ya ha sido Cuando he tirado Cuando he tirado La habilidad aquí A la cara A la cara del orto Me lo cargo ya Ahí va Es un buen clip Cuando está cortado En el momento justo Bien tirado Bien tirado Me gusta Cuando cortas el clip En el momento bueno Es cuando Cuando es un buen clip Es importante eso Es bastante importante Ahí va Se me da miedo Hacer los cortes Bien hecho Me ha gustado Me ha gustado Vale Eh Los pollos furiosos Están guapísimos Pero hay que pillar esqueletos Es que los pollos furiosos Están muy guapos Creo que hay que pillar Los pollos Hay que pillar los pollos Están muy guapos Los pollos Mi criterio vale verga Mi criterio vale verga Todos los juegos Todas las cosas En las que me meto Acaban en la puta basura Mi criterio vale Un placer conocerte Quartzmage Pero que me llames Pero que yo no soy Quartzmage Que soy filicace Pero tú eres retrasado ¿O qué? Has desbloqueado Las hermandades Son como clubes especiales Para los jugadores De Arclight Rumble En ellas puedes conversar Compartir trucos Y hacer amigos Y no puedo aprovecharme De ellos Mira Shadowlands Durotar Fitness Colombia Colombia Es que hay Cataluña Lo mejor Pero vamos a ver ¿Cómo es que hay catalanes Jugando a esto? Ah no Claro que Hay gente Hay gente Que tiene acceso Ya al juego Hay gente Hispana Que ya tiene acceso Al juego Que le han dado Acceso desde Desde Blizzard Es cierto Pero estoy en un servidor El servidor Es global El servidor Es global Puedo jugar Contra cualquier persona No creo No creo Nada más que se ha metido Hasta Bernarda ¿Tú crees? Pero me extraña mucho Que todo lo que me esté saliendo Sean clanes españoles No sé Tío Muy raro Entra en esa Mar Que solo hay un canario En todo el servidor Me voy a meter A los catalanes Esa La cara La cara Es que Prefiero meterme Con los catalanes Te van a echar No, no, no No, no me van a echar No me van a echar Porque yo soy Semi catalán Me voy a unir aquí El canario Te respeta ¿Qué pasa, cracks? Bones No, es un club Separatista No Oh, no Un club Separatista No, no Que me echan Bona Vesprada Nois Soc de Yo soc de València Nois y noies Y noies Y noies Y noies Y noies Y noies Valenciano es català Chuclama que esta Probi Chuclama que esta Ellos son Servivalencianos Exactamente También está bien dicho ¿Qué pasa, flotito, guapetón? ¿Cómo estás? Que en el canario Solo había una persona, cabrón Vale Este es el cofre De la guerra De la hermandad Los líderes Los líderes Consiguen Blasones Familiares En jugador Contra jugador Y oleadas De arco luz Colaborar Para desbloquear Recompensas Para toda la hermandad Mira Por meterme Con los catalanes Me han dado Directamente El can de núcleo ¿Qué me habría dado El canario? Una puta mierda Eso es lo que me habría dado El canario Vale La siguiente recompensa Es energía De arco luz Y los últimos Núcleos De mejora épicos Y este canario Son nosotros De puta madre Vale Tengo ya Jugador Contra jugador ¿O no? Beta De la temporada 3 De jugador Contra jugador Esto va a salir Muy mal Mapa actual Bastión Fauces De madera Mapa siguiente Valle de alterac Torres vigía Torres de único objetivo Con furia Combate limpio Sin armas de natimañas Ah Esto vi que Van a tener Más adelante Mira Fortificaciones ¿Qué será eso? Que a lo mejor Que los edificios Tienen más vida O algo por el estilo A ver Vamos para allá Vamos a probarlo Batalla jugador Contra jugador Eso espero Que me salgan bots Tienes que subir rápido Un video de esto Por si Por si cae a suerte ¿A qué te refieres Con la suerte? Quartz mage Pero que no soy Quartz mage Gilipollas Vale Hay que enviar rápido Gente por aquí Creo yo Hijo de puta Vamos a mandarlo Por ahí Hay que pillar eso Me cargo El macaco Vale Tiramos el Oh Los infectos Moni 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 Eh Jaira Soja Jaira ¿No? Ah claro ¿Por qué tiro una unidad? Ay Que es una unidad aérea Que movida Pequeña troleadilla Hostia Me jodieron Moni 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 Vale Mandamos a la gente Por aquí Hay que enviar Un kobold Por aquí Mandamos aquí El El Cementerio Mandamos algo También por aquí Quiero un kobold Por la derecha Lo importante También cubrir Esta Vale El kobold Por la derecha Si efectivamente Porque por la izquierda Me da mi guión Vale Necesito el kobold ya Moni 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 Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Soy imbécil Cementerio Vale Quiero abrir Este cofre Así que vamos a cambiar Ah Pero que pasan por aquí Ay Que la estoy trolleando Ah Colega Que la estoy trolleando Que jaina Como pega La pedazo de perra Que el hechizo No se tira No se tira Y cafe Y cafe Gilipollas Abre esto Por favor Abre esto Por favor Te lo pido Mierda No lo he tirado Donde tocaba Cárgatelo Por favor Gracias Dinero Así me gusta Vale Hay que enviar Hay que enviar Un kobold Por aquí Por aquí Alante Pero no Sin protección Así que Enviamos esto Por aquí Esto por delante Me van a quitar Otra vez eso Oh dios mío Pero este juego Es muy difícil Vale no Tengo aquí No No puedo tirar Esto No puedo tirar Esto La troleo Vale Esto si que es a rango Me tira la torre Me la tiran Gente Tienen demasiadas Cartas aéreas Tienen demasiadas Cartas aéreas Lo estoy pasando Regular Vale Abrimos este cofre Me dan dinero Rompemos esto Que no lo pille Tiramos para arriba Vale Hostias Tú Qué jodido Macho Igual soy yo Que tengo poco IQ También te digo Por dos de oro No Por aquí no Tú sí ¡Eh! Lo he matado Sin saberlo Ni siquiera Me he fijado En la vida Que le quedaba Vale Hemos subido nivel Ganamos una partida O sea Ganamos la partida Y subimos de nivel De nuestras unidades Maravilloso Maravilloso Vale Conseguimos nuestra recompensa Rico nuda Seguimos subiendo al héroe Principal Es importante que este mes cobre Debo dinero Pero vamos a Lo tendré en cuenta ¿A quién le debes dinero? Vamos a tener que ir de abogados otra vez Vale Y es puntito de experiencia A tu padre Yo a mi padre no le debo dinero Eso lo tengo Bueno, igual Igual algo le debo Pero no me lo voy a pedir Así que estamos bien Gran tomo Hay tomos modestos Y grandes tomos Interesante ¿Probamos los pollos o qué? ¿Qué hacen los pollos? Info Ah, los pollos son simplemente Pero no Pero yo pensaba Que había pollos Dentro de una De una Ah Eso eran los pollos bomba Esos eran los pollos bomba Una bala de criatullas emplumadas Capaces de apabullar Incluso a los tanques más fuertes Cuerpo a cuerpo Pelotón Ciclado rápido Veloz Estadísticas Tan de núcleo Son tan cargos estos Aparte tanques resistentes Solo desaparece cuando ambos mueren Si muere uno El otro revive Hacia 6 de oro Interesante el can de núcleo Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta El único problema Que le veo Es que es muy caro Pero me gusta Te lo metes en una En una calle Y que te deje de molestar No puedo quitar Ni esto Ni esto El cementerio Lo quiero llevar Es como un hechizo Al final ¿No? El cementerio Que me quito este O este No sé lo que hacen Así que vamos a quitar Un bolas A ver Info Pega hostia Pega hostia Y deja cadáveres Y con los cadáveres Se recupera Vale Lo que mata Un tanque barato Pero voraz Se alimenta De los enemigos caídos Para recuperar salud Vale Pues entonces Quitamos este Lo hemos hecho bien Porque ya hemos metido Otro tanque Así que quitamos este Y este Que es lo que hace Daño en área Bombardear A los unidades terrestres Enemigas Con calabazas venenosas Manténlo con vida Y disfruta Viendo como se pudren Los enemigos Antitanque Es esto Esto es antitanque Y daño de área Que interesante Vale Pues vamos a probar esto Mira Un hechizo De no muertos Info Burlar a la muerte ¡Hala! No Aún no ha salido Sale el 3 de noviembre Uy Este hechizo Me gusta mucho 5 segundos De inmortalidad Me gusta Me gusta Y el tema De los líderes Estaban por aquí Ya Ah mira Me ha metido A Jaina Ya Lo que avanza Se guarda Honestamente No lo creo Es una beta El lanzamiento Oficial es el 3 Yo imagino Que todo lo que juegues Incluso si eres Filipino No se te va a guardar Pero no lo sé O sea En cualquier caso Yo estoy en Filipinas O sea Que evidentemente El progreso que haga No se me va a guardar ¿Por qué no voy a quedarme Jugando en Filipinos? ¿Por qué va con un vestidito? Moda, merienda y manporros Todo el mundo tiene sus prioridades ¿Y si soy de Puerto Rico? Pues si eres de Puerto Rico Iba a decirte algo No sé Algo faltoso Pero No he encontrado rima Ni nada por el estilo Así que me la mamas Y ya está Si eres de Puerto Rico Me la mamas Y punto ¿Vale? O sea que lo suyo sería A lo mejor enviar el tanque Por aquí Muy de chill Los tanques ¿Quieres? Sí, por favor Vale Y por aquí Tendríamos que haber enviado ya algo Porque hay un cofre ¿Llegaremos? Sí, yo creo que sí Vamos a tirar ya por aquí Mira Esta unidad yo imagino Que será muy buena Acompañarla de los tanques Porque los tanques Van a aguantar mucho Y esta desde lejos Va a estar pegando Una auténtica barbaridad No, me quitan el oro Los pedazos de mierdas Uh, ansia de sangre Interesante Vale Vale, el varón Por aquí Mira Que pega desde arriba Es buenísimo este bicho Vale, coal por aquí Este bicho Es un crack Vale, tengo que subir un coal Por aquí arriba Gente suspendido Estoy deseando que eso ocurra Así, por favor Vale Ay, me van a pillar esto Ah, pero sí Me lo han cargado ya Honestamente me encantaría Que eso ocurriese Que diga chicos He suspendido patatas fritas He suspendido Huevos rotos con jamón Vale Dinero Y estas gemas gordas ¿Para qué sirven? Siguiente desbloqueo Elección de líder Misiones Mejora de líder Talentos Ah, los talentos Esto es lo que yo os estaba diciendo Otra elección de líder Elección de minis Elección de líder Elección de líder Vale Esto simplemente ir avanzando Pues sí, José Era de esperar O sea, esto al final Es una beta Si tú te vas al PvP Que el PvP está aquí Te dice No sé qué de beta ¿Cómo? Y ya está Este no lo estoy usando ahora Pero En cualquier caso Voy a seguir subiéndome A los A los no muertos A los undeats Creo yo Los pollos Nah, esta Estoy usando esta Para pedir beta ¿Dónde sería? Yo no estoy beta Yo estoy en el soft launch Que no requiere que te toque beta Para que te toque beta Honestamente No sé dónde se pide Pero algunos jugadores De Blizzard De algunos de los juegos De Blizzard De asidos Por ejemplo A gente que tiene La suscripción pagada al WoW Les ha tocado Directamente A mí no Yo estoy jugando Porque he hecho trampitas Más 200 de oro Y otro tomo modesto Mordadín Los esqueletos son vulnerables A salir del suelo En fiesta en el cementerio Los esqueletos no quieren perderse Vamos para allá Que lo jones Agrabus De cuando lleves 6 no muertos Dan Yo imagino que sí Porque Por algo están los líderes ¿No? Si Si tu líder es no muerto Imagino que habrá algún tipo De ventaja Para tus unidades no muertas Pero no lo sé La verdad No tengo ni idea Artecillo por aquí Que aguante Y Los no muertos Van a estar jodiendo Quiero pillar esto La que se viene Por aquí Hostias No aguanta tanto Como me hubiese gustado Vale Quiero tirar el cementerio Aquí Vale Esto es muy bueno Esto es muy 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 bueno Y vamos a pillar El kobold Por aquí Para que pique Otro corejón Maybe Hostia Vale Pillamos cositas Por aquí Ay He trolleado Voy a tirar un cementerio Aquí al lado Para que se No No se entretiene That's so Freaking bad Estamos bien Estamos bien Ha pillado un bicho Ay No ha sobrevivido Qué lástima Vale El corejón Sigue avanzando Kobold por aquí Bicho por aquí Me gustaría Tener un hechizo La verdad No tiene pinta De que vaya a salir Buah Querría sacar Un corejón La verdad Hay que sacarlo Sí Corejón Hostia Pero me está Reventando Eh Muy importantes Los hechizos Contra este bicho Eh Pero que me está Partiendo Pero 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 Un segundo Vamos a ver Vamos a ver Qué está pasando Aquí Qué está pasando Aquí Que no me está Gustando Nada ¿Por qué Me están Fornicando? Pero ¿Qué es esta Paliza? Gente Ayuda Me 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 No me ha hecho ninguna gracia Pues este Este imagino que hay que llevar más áreas Porque saca demasiados bichos Demasiados Demasiados bichos A ver el varón Facultad de líder Ejército de muertos Invoca periódicamente esqueletos en edificios que controlas ¿Vale? Rasgos, cuerpo a cuerpo, objetivo único Con armadura Tanque, elemental, veloz Pero aparte Talentos bloqueados Aparte Hay algo más Que me beneficia Llevar varias unidades del mismo estilo Y quita los perretes Voy a poner la guacha esta Para tener un poquito más de daño en área Voy a quitar Ve a la tienda que no te lo pasas Me pille algo más Esto por ejemplo Esto, la abominación puede venirme bien La abominación puede venirme bien Creo yo Mira, puedo comprar oro Con oro Experiencia de bichos Y la puedo usar en lo que yo quiera No Me dejan elegir Uy, eso no me gusta tanto Voy a seguir subiendo los undeads Aunque me guste el corehound Los corehounds me gustan Pero voy a seguir subiendo los undeads De momento esto Aunque el ejercitito ese Tiene que estar interesante Para según qué cosas Vale Recarguillas 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 Vale, vale, vale Ok Pues entonces metemos esto A cambio de qué No me parece tan interesante A lo mejor aquí el Uff Haz las misiones diarias Creo que no las he desbloqueado aún Las he desbloqueado ¿Dónde coño están? Creo que no las Creo que no las he desbloqueado ¿Era aquí? ¿Dónde se miraba? Misiones Me las darán al 14 Me las darán al 14 Eso es los sobres Si lo tienes ahí Esto Los pvp diarios Tienen pinta que las partidas De este juego En pvp A ver, igual También es que estoy jugando En Recién empezado Pero me da la señal Tendría que van a ser Bastante más rápidas ¡Ontra! Sí que es un bot Y son cada vez Distintos mapas ¿Qué acabo de hacer Cacessin? ¿Qué acabas de hacer Cacessin? ¿Qué acabas de hacer Cacessin? ¿Qué acabas de hacer Cacessin? Qué sinvergüenza eres Ah, no, no, no Este mapa Vale, sí Este mapa Sí que era el mismo Que el otro ¡Ande vas! No van a por culo Sí, este mapa Era el mismo Todo el rato Sí lo hemos visto Antes que el mapa Va a ir cambiando Pero más adelante Vale, por dónde envío Al bicho El bicho Por aquí Y Tasdingo también Por ahí ¿Viene alguien por aquí? No viene nadie Vale, vamos a cruzar esto Y vamos a darle por aquí Vale, vienen Vienen murlos A tomar por culo Nos los cargamos Tú vas a venir aquí ¿No? Sí, correcto Vale Vale, uno de oro por aquí Otro de oro por aquí Así que vamos a Modificar esto Vale Enviamos por aquí Enviamos por aquí Mandamos otro Murloquito De esto Pero es un murlo Que es un kobold Cacessin Espabila Deja de tonterías Un hechizo pronto Venga va Que me sacas Eso es Así me gusta No, otra vez Soy un retrasado Tío Soy un retrasado Olé, olé, olé Olé Olé, olé, olé Vale Los pvps Al ser contra bots Son bastante sencillitos De momento Mañana volvemos A los directos A los 9 de la mañana Os aviso De momento estoy usando El de la izquierda Y voy a usar el otro tanque Voy a quedarme con este Me gustan los corehounds Pero me voy a quedar con este Seguimos subiendo al líder A las 9 vía mal Pues te levantas Pedazo de perro Porque yo me tengo que ir a trabajar Que la de trabajar me la sé Mañana volvemos a los directos A las 9 de la mañana Y A la hora de siempre Por la noche A las 9 y media Que por cierto Tengo que Eso es algo que también Hay que modificar Beta Sí, beta Técnicamente beta Sí Estamos en una beta A ojos de A ojos de Blizzard Estamos en la beta Sí Así que tú callado Por favor Lo estoy pidiendo Como persona A la que Le debes Una especie De respeto Y cariño Vale 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 Me han abierto el cofrecillo Y eso no me gusta Hola Era bobo Por aquí esto Tomando por aquí Esto por aquí ¿Qué trabajas ahora? Estoy de monitor En un cole ¿Qué trabajas ahora? Como si trabajase Antes de algo ¿Sabes? Como si la de trabajar La llevase Conociendo Más tiempo ¿Sabes? No, 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 no Mátalo Bien Bien, mi niño Bien Vale, tengo que cargarme esto Por algo se empieza No, por supuesto Por algo se empieza Eso es así Vale, cementerio por aquí Huevos de dragón Vale, hay que enviar un kobold también aquí Y esto también Y hay que enviar otro kobold por aquí Dentro de poco Tengo suficiente oro Convío por aquí Tengo que enviar un kobold por aquí Cover time Vale, kobold aquí Aquí Esto mismo Que le explote Neoter Vale, creo que lo tengo que tirar más alejado de las cosas Fuera de dragón El hombre Que lo envió el corazón a un dragón Dinero Vale, hay que enviar otro kobold por aquí ¿Qué pasa tú que pillas esto? Pedazo de perro Te mato a esto Me da igual No vas a pillar oro Así gano la partida ya Perfecto Tengo ganas de ver Que se puede llegar a hacer con este jueguito 60 fichas Nada más empezar en el juego Ya veremos Ya veremos Cuánto van metiendo y tal Espero que le den cariño al juego Tío Joder, espero Espero que se lo ocurren Tío Espero que se lo ocurren Por favor Vale Y voy a seguir subiendo a esta Vale Puedo pillar Tres diarios Dos normales Y un tomo gordo Espera mucho de Blizzard A ver Pensad que Blizzard ya no va a ser Blizzard Sino que Blizzard va a ser Microsoft Ahora va a ser Blizzard No sé qué No sé Espero Total Hasta que salga BlackClover Mobile Tenemos que ir haciendo tiempo Gente Pensad en eso James Webb Este ya no Este ya no tiene pinta de ser un NPC Vamos de chill Enviamos esto por aquí Junto con esto Por aquí Money, money, money Money, money, money Me ha enviado al tal No sé El pedazo de guarro Vale Por aquí Por favor Voy a enviar esto por aquí Voy a enviar esto por aquí Aguanto un poquito más El dicho Buah Eso ha sido una mierda La verdad Tenemos eso Con lo que le gusta un micropago A ver Micropagos hay Ya los hemos visto Micropagos hay Mierda Dejé que pillase Esos dos de oro Fuck He troleado Pero no me he puesto El Tía Este es lo que tanquea El que come Vamos a meter un poco De presure Por aquí El cowboy Puede picar eso Ah Que interesante Arriba Mis niños Seguro que hay una ficha Del rival Que puede cambiar El Vaya Soy imbécil Seguro que hay una ficha Del rival Que puede cambiar El La dirección A la que van mis fichas Seguro Porque yo no recuerdo Haber cambiado esto Y si no la hay Espero que la haya Eventualmente Si lo he cambiado yo Sin querer Espero que eventualmente La haya Porque es la típica De que si no te das cuenta Te la meten por el culo Y me parece Súper buena idea Ah Fuck Le he dado la ficha Que rabia Bueno no pasa nada Está bien Hemos ganado ya Fin Si joder Es blizzard Es un juego muy grande Es una empresa muy grande El juego El juego Lo va a jugar gente Por supuesto Falta ver que Le den apoyo y tal Por supuesto Y que lo hagan bien Porque por mucho que sea Una empresa grande Si lo hacen mal ¿Cómo ha pasado con el Diablo 4? Porque se comen una polla Bueno Diablo 4 El Overpass 2 ¿Cómo ha pasado con Alguna que otra cosilla? Vale 200 moneditas Pero yo quería mirar ¿Qué me falta? Dos partillitas más ¿No? De P2P Ya habló 4 No lo tiene muy difícil A ver No lo tiene muy difícil Porque está bien muerto Pero sí Tienen que hacerlo Sí ¡Hamera time! Vale Ese tiene puesto Que se vayan para allá Ah que por aquí No puede venir él Ah No sí que puede Y por Y dónde tiene Ah claro Yo no veo su Ah claro No ves hacia dónde Las tiene orientadas El rival Ah pues entonces Claro Entonces no Entonces no puede Funcionar así Entonces no puede Haber una carta Que haga lo que yo Pensaba que debería Que debería hacer Pero qué guay Qué interesante No ves hacia dónde Las tiene orientadas El rival Vale 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 Quiero un Cobalt Por aquí Por favor Vale Vale Hay que meter Un bicho por aquí También Lo meneamos Esto lo quiero Para arriba Esto lo quiero Aquí Ah la paliza Que se está llevando En esta partida No tiene sentido It makes nonsense Joder Otra vez tirando La carta A tomar por el culo Es increíble Si son personas Son malísimas Pero es que Si es un bot Tampoco me lo pondría Tan fácil Igual era una persona Semi-FK Vale Tengo que echarme Una partidilla más Para abrir El cofre gordo ¿El cofre gordo Se reseteará cada día? Maybe yes El daño elemental Ignora la armadura Enemiga Buen dato Buen dato Ese que me tiraste El varón Por aquí Y alguien Por aquí Que va a la derecha Contigo El varón Pilla eso Y yo pillo esto Me tira congelación Es que pedazo De imbécil Hostia Me jode Este si que sabe Lo que está haciendo O al menos lo parece Hostia Este si que sabe Lo que está haciendo Gente Gente que me comean La paliza Que me está dando Tú Tiene un dragón Pero Pero que es esta paliza Está apagado Está apagado Está apagado La paliza Que me acaba de dar ¿Cómo se puede jugar? Haciendo trampitas O que te toque la beta Pero puedes hacer trampitas Si quieres saber Cómo jugar Te recomiendo Que vayas a YouTube Y pongas ¿Cómo jugar Warcraft Rumble? O Warcraft Rumble How to play Y hay Métodos Un tanto Chungos Para poder jugar A mí me ha tocado la beta Entonces yo he podido jugarlo ¿Sabes? A mí me ha tocado la beta Espero que no me toque El mismo imbécil Ese tío ha apagado No me jodas Tío Porque sigo siendo Quartz Mage No me parece bien Tío Tengo que enviar Más gente por aquí Total Mi dicho Va a hacer que pille esto En cualquier caso Vamos a meter Ay Que soy imbécil Bueno No pasa nada Está bien Está bien No pasa nada Hostia Que troleada Acabo de hacer Buah Que troleada Acabo de hacer Tengo carga de esta ¡Tiene a Gromas! No Gromas es su líder Claro Vale Hay que enviar gente Por aquí Dinero Tanque Por aquí Líder contra líder Metemos el cobal Exacto La beta Por supuesto Gente Espero que no dudéis De mi De mi legalidad Os voy avisando Desde ya No me parece Acabo de hacer Estoy retrasado Espero que no dudéis De mi legalidad Gente Quita Que no picas tú ¡Tras dingo! ¡Pollos! ¡Pollos! Vale Esta parece que Ya es más Un bot Como los primeros Menuda paliza Me acaba de pegar El de antes ¿Puedes enseñar El corredor Detrás La beta Lo he borrado Tío Lo siento Lo siento Lo he borrado Lo he borrado Porque decía No sé qué Streamers Streamer benefits Borra este correo Por si acaso A la gente Le da por preguntar Y lo he borrado Lo siento No pensaba Que lo fueseis A necesitar Lo siento Mucho Vale Es un mirror De mapa Donde yo tengo Las alpías Se mueren de una Vale Bueno saber eso Han pillado Ah si ya le gano Comentario por aquí Para que tanque Enviamos esto por aquí Y creo que gano Ya Ahí está Perfecto Esa es Rob Ahí está Nuevo canal Ir suscribiendo Gente Que dentro de poco Hay contenido No me hace gracia No me hace ninguna gracia Lo que estáis intentando Insinuar No me hace gracia La verdad Callarse Callarse Y aquí tenemos La recompensa gorda Son 20 Para mi héroe Aquí Pa' este De momento Estamos usando Lo más que el corejado Aquí pa' el cementerio Vienen con la meta De este juego No creo Porque esto no deja De ser un gacha O centro el otro canal En esto Podríamos centrar El otro canal En esto Única y exclusivamente En este juego Tengo dinero Siguiente desbloqueo Elección de líder Vale Muchas gracias Por el follow Gruchito Muchas gracias Algo más interesante Por aquí Supongo que me voy Pillando esto Leí los dos Entra lo que ¿Cuándo sale Oficialmente? El 3 de noviembre Nadie se pregunta ¿Por qué los filipinos Han subido un 40% El precio del último año? No lo entiendo No he dicho nada Sobre ningún canal Pero yo he dado por hecho Que te referías Con los de Obviamente Porque vienen con la beta De este juego Yo he dado por hecho Que te refieres A que ahí van El canal secundario El Black Club Va a ser el 31 de este mes O la fecha de investores Bait No es Bait ¿Cuántas veces Lo tengo que explicar? No es ni Bait Ni nada Es un placeholder Lo he explicado 15 millones de veces Por favor Ah, vale ¡Polimorf! Guapo Es un placeholder Como los anteriores Como los anteriores 3 placeholders Que ha habido Quiero la Polimorf ¿Qué significa lo de mover? No lo entiendo Lo de mover Uhhh ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver esto! Nova Sagrada O sea, no hacía más daño Tanque Resurrector Trío de voladoras Trituladoras ¡Oh! ¡Qué guapo! Mira, aquí está el dragón Draco común No será al revés O sea, no será así Será draco común ¿Está móvil? Es de móvil el juego ¡Ejecutar! Divide la salud por la mitad Un bicho antitanque Hechizo antitanque Qué interesante Hostias, qué bueno No, no divide la salud O sí divide la salud por la mitad Da la sensación de como que quita La mitad de la salud máximo Vale Quita la mitad de la salud máximo Exacto Pues esto es muy bueno Y solo cuesta 3 de oro Hostias Qué fuerte eso Mira Qué majo Dúo de cazador masoso A distancia y tanque Acuchillador elemental Dragón escupe fuego Destruendor de asedio ¿Puedes enseñar la tienda de pasta real? Aquí la tienes Está esto Que es como un paquecillo Que te viene con 3 cartas Ah, no, no, no Puedes comprar uno Y lo que tú quieras No, no te viene con 3 cartas Cada una cuesta 2 pavos Hijos de putas Son Y esta es la tienda real La tienda de dinero real Que te da dinero Un Clash Royale Es un Clash Royale Del universo Huarca ¿Podría pasarme esto ya? Ay, no he cambiado el mazo Antes lo he pasado regular Contra esto Pues aquí El bicho que se cargaba Bichos y se iba curando Era buenísimo Vale Pues aquí empezamos bastante mal La verdad Esto se va a iniciar pronto Vamos aquí Parón por aquí Guau Que se viene por aquí Que barbaridad Que sueltan Demasiados bichos Tío Vale Haberme cargado eso Ha sido muy bueno Mandamos por aquí A la Noma Mandamos por aquí Al bicho este Nos cargamos esto Hoy no me lo he cargado Bueno Me lo cargo con el Con el cementerio Ah, pero No entiendo Lo que está pasando Mandamos bicho por aquí Y voy a tirar A la Noma también ¿Cuándo sale? 3 de noviembre Vale Vale Con cuidado por aquí Sacamos bichitos Vamos a por el oro Vale Otro hechizo por aquí Dentro de poco Por favor Vale Vale Muy bien Barón por aquí Voladora por aquí Cobalt por aquí Oh, que bugazo visual Acaba de dar Dan bugazos visuales Dan bugazos visuales El mismo día Que la BlizzCon Exacto El mismo día Que la BlizzCon Así es A ver si En la BlizzCon Sale algo interesante Sobre este juego En plan Los planes que tienen A futuro Y esas cosas Imagino que sí Porque Joder Aprovecharán Que en la salida del juego Le van a dar bastante bombo Pues espero Vaya Potencia de las monedas Si los P He tenido No que tú quieras Morbendill Vengo a hacer Las diarias De muchos juegos Esto que bueno es No, no, no No, no F*** Vále Vále Vale, tiro un cementerio Vamos a tirar por aquí el varón Nah, este está comiendo minga Ventisca, que guapo Pero yo no estoy invocando a este bicho Ah, fuck Y invoco una cosa sin querer Yo creo que voy a invocar cosas por la derecha Y ya está, y a ganar el combate Y ya toma por culo Porque está encima, me saca cosas por ahí Hostia, mal rollo Estaba lo suyo, tira para adelante y ya está ¿Qué pasa si llega hasta ahí? ¡Tras, dingo! Vale, el varón al save por aquí Por aquí para que pille el oro No tengo otro varón dentro de nada Voy a tirarlo por aquí Y voy a centrarme ya solo en la parte derecha Y ya está, si gano el combate ya Esta no pega Esta es pacifista totalmente Pero agrea que flipas ¡Ole! Quiero avanzar un poquito más A ver si pillo las dailies Que supuestamente era dentro de poco Ahora me dejan pillar otro líder, creo Creo 12 Consigue tu recompensa Ahí está Podemos desbloquear Jaina Gromas O Red Puño Negro A ver, yo soy más de la Horda Que de la Alianza A ver A ver qué hace Jaina Ventisca Aumentan 3 el nivel de tus hechizos Mientras Jaina esté en juego Que interesante A ver Gromas No puedo leer los talentos ¡Oh! Dale a la derecha ¿A dónde? Si no lo tienes No te deja verlos Pero es que si yo voy a cualquiera De mis unidades Tampoco me dejaba ver los talentos Salir de aquí, por favor No puedo salir de aquí Tengo que elegirlo Pues voy a pillar la Jaina Me gusta Si yo me voy aquí Mira, no puedo ver los talentos Talentos bloqueados No me deja Hasta el nivel 20 no me deja verlo Hasta el nivel S20 Pues ahora quiero probar a Jaina A ver ¿Dónde está Jaina? ¿Hola? Ah, está aquí arriba Vale Ahí no me cuesta 3 Este me cuesta 6 No, no me deja verlo Este para un mazo de hechizos ¡Qué interesante! Me gusta, me gusta El tema de los líderes Le da un juego interesante ¿De cuántas cartas Eran los mazos del Clash Royale? Potenciador de arculuz 20 euros Apagar, apagar, apagar Apagar, apagar, apagar 34 Seguro Seguro que eran de 34 Eh... Quiero mirar ¿Cuántas eran las dailies? Al 14, va Quiero mirarlo ¿Dieron la beta? Sí Me ha tocado la beta Soy muy afortunado Como soy una persona Muy importante Me ha tocado la beta De 8 Vale Estas son de 7 Los mazos Ahí no se han copiado Mucho decir que se copian Pero no No tienen el mismo número de cartas No se copian tanto Qué mapa más chiquitito Pero me atacan directamente Eso no me ha gustado Haina Por aquí Y me cargo esto Perfecto Vale Cobalt por en medio No Qué puta Hostias Me joden, eh Money, money, money Ahí está Hace mucho más daño Qué guay Qué interesante Haina Haina, pégale Que no pique una mierda Ha picado uno, tío Eres una inútil Haina Haina Joderla Que me acaba de dar El bicho este Oh, ha sacado Bromas No Ha tirado ansia de sangre Con otra cosa Vale Debe haber un hechizo Que es ansia de sangre Lo cual tiene sentido Oh, acabo de trolear Ya, pero Pero esa bicha Va a parar de sacarme cosas Pero, brother Vale Buen daño Necesito Que me dejen en paz Un ratito Ese tío Pega mucho Ese hace carga Oh Eso es muy malo Necesito tirar Dale, Rasen Descansa, mi niño Hostias Qué liada, tú Buah 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 Nos vamos al lobby, gente Vale Tengo los hechizos Busteados ahora Vamos a tirarlo por aquí Nada, me muero Me muero Me muero Me muero Lo que pega esto No tiene sentido Bola de fuego Buah Qué liada, tú Pero es que ni la he tocado Tú Un poco de De relax Después de un rato Buah Me joden Tengo que tirar Jaina y después Lo otro Vale Nada, me tiran Me tiran la torre Me tiran la torre, gente Me tiran la torre central Nos vamos al lobby, chicos Hay que aguantar un poco más Hay que aguantar un poco más Aguanta Aguanta, que hace sin Aguanta, que hace sin Aguanta La tenemos Le damos la vuelta Le damos la vuelta al game Le da No, no le damos la vuelta al game Oh sí, cuidado Oye, pero el daño que hace ese bicho No tiene sentido, eh No me parece ni medio bien Hostias Dos a la vez Nah Me voy al lobby, gente Me voy al lobby, chicos Y encima lo he traído más cerca Aguanta, que hace sin Aguanta, que hace sin Aguanta, que hace sin Aguanta, que hace sin Vamos Vamos, 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 vamos Vamos, que hace sin No, hombre, no No me saques otra cosa, cabrón Tiene sigilo Hostias Hostias, 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 hostias Hostias, 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 hostias Hostias, 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 hostias Hostias O todo o nada, chicos Y es nada Es nada, es nada, es nada Es nada, es nada Pues nada, gente La verdad es que a mí me ha gustado O sea, a mí el juego me gusta Yo le voy a dar un try, por supuesto Yo le voy a dar un try Cuando salga le daremos caña Así que nada, gente, me despido por aquí Dos horitas de directo, como suele ser habitual Por las noches Nos vemos mañana por la mañana En un directito más, si no pasa nada, ¿vale? Ya sabéis que por las mañanas